¿Qué es la justicia transicional en el Uruguay? Nuevamente, lamentando la ausencia que nos ha comunicado el Estado de Uruguay, en nuestro caso la noche de ayer, no sé si con la comunicación con la Secretaría un poco antes, como leí en la audiencia anterior, la referencia muy puntual es que no va a ser posible una participación presencial y que por ello nos envían por escrito lo que serían sus intervenciones, lo cual entregaremos a los peticionarios para que lo puedan revisar, lamentando sí, claro, que por esta ausencia, que seguramente próximamente, prontamente, nos comunicarán las dificultades que han impedido esta participación presencial. Bueno, podremos escuchar, hubiera sido interesante este diálogo, estos son espacios de diálogo, alturado, democrático, plural, como siempre caracteriza estas audiencias, incluso cuando se tocan los temas más difíciles, y eso solo es posible gracias a los peticionarios y a los estados que están presentes y al público que nos acompaña. Pero bueno, nosotros tenemos que seguir adelante para escuchar este tema. Daremos la palabra hasta por 20 minutos a la representación de las organizaciones de la sociedad civil, les pediremos en su momento que la delegación y sus integrantes se presenten, después de escucharlos por estos 20 minutos, nosotros podremos hacer algún tipo de intervención, pregunta, y escucharemos luego su respuesta, que no vamos a tener el tiempo para hacerlo con mayor tranquilidad. Entonces, me acompañan en la mesa Jesús Orozco, relator precisamente para los temas de Defensor de Derechos Humanos e Independencia Judicial, James Cavallaro y Luis Ernesto Vargas, la secretaria ejecutiva adjunta, Elizabeth Abimarchad, y yo soy Francisco Igure, presidente de la Comisión y relator para el Uruguay. Entonces, la palabra hasta por 20 minutos. Adelante. Buenos días, señor presidente, señores comisionados y público que nos acompaña. Mi nombre es Raúl Olivera, integro la Secretaría de Derechos Humanos de la Central Sindical Uruguaya y actúo como coordinador ejecutivo del Observatorio Lucy Barur, una red de 17 organizaciones de la sociedad civil en Uruguay, creada en octubre del 2012 con el objetivo de monitorear el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 24 de febrero del 2011 en el caso Gelman versus Uruguay. Junto al doctor Pablo Chargoña, que actúa como coordinador ejecutivo del observatorio, y la doctora Florencia Retamosa, integrante de dicho equipo jurídico, seremos quienes trasladaremos las razones y los hechos que motivaron la solicitud de audiencia con la Comisión Interamericana. Queremos, en primer término, expresar nuestro agradecimiento por habernos otorgado esta audiencia, al mismo tiempo de hacer notar que están presentes en esta audiencia junto a nosotros y solidariamente y respaldando la doctora Francesca Lesca de la Universidad de Oxford, incalzable colaboradora con las tareas del observatorio, el doctor Jair Crisque, presidente del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Brasil, ambos además de estar involucrados en las amenazas de muerte que plantearemos posteriormente e integran el equipo de asesores internacionales del Observatorio Luis Ibarburo. También en la misma condición de amenazada, aunque integrando la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, se encuentra en sala la exfiscal uruguaya, doctora Mirta Yance. Había pensado en una intervención de carácter distinto con relación a quienes debieran haber estado sentados en la mesa del frente. Bueno, desgraciadamente como uruguayo siento vergüenza ajena por esa ausencia que de alguna manera desnaturaliza lo que el señor presidente dijo que se trataba de esta audiencia, de diálogo y de intercambio de opiniones con el objetivo de mejorar y perfeccionar de alguna manera los distintos problemas que atraviesan nuestras sociedades y que de alguna manera son traídas a este foro. Y bueno, que esa ausencia de alguna manera, reitero, no deja más de expresarnos como ciudadanos uruguayos vergüenza. El Observatorio Luis Ibarburo trabaja en torno a uno de los aspectos sustanciales del proceso de justicia transicional en Uruguay, la investigación y el establecimiento de responsabilidades penales sobre la violación a los derechos humanos por el terrorismo de Estado al que está obligado el Estado uruguayo en función de la sentencia del caso Genma. Ese proceso se ha visto afectado por tres aspectos interrelacionados signados por un denominador común, la persistencia de la impunidad. Sin ninguna duda, la actividad de las organizaciones defensoras de los derechos humanos y por ende también la del propio Observatorio Luis Ibarburo se ha visto afectada tanto por las amenazas, el hostigamiento, la responsabilidad de las instituciones estatales en el empantanamiento de las causas radicadas en el sistema judicial y la persistencia en democracia de actividades de los servicios de inteligencia del Estado sobre la sociedad civil y sus organizaciones. Todo ello, reiteramos, envuelto en un estado de impunidad que sin duda afecta el desarrollo de la vida democrática sin que el Estado tenga una conducta activa y que ponga en funcionamiento una institucionalidad eficaz y adecuada para encararlas en forma rápida. Aspiramos a que el Estado uruguayo, y aspirábamos antes de esta audiencia, nos diera una respuesta hoy para que fuera contundente de que la numerosa institucionalidad presente y existente aún en Uruguay y otras que se encuentran actualmente en trámite parlamentario van a ser eficaces para encarar satisfactoriamente esas situaciones que denunciamos en esta audiencia. La totalidad de las organizaciones defensivas de derechos humanos unánimemente cuestionan la voluntad política del Estado para resolver en serio la impunidad. Y eso, si eso no fuera suficiente, la ciudadanía lo expresó días pasados, el 20 de mayo, en manifestaciones multitudinarias en todo el país con la consigna de que la impunidad era responsabilidad del Estado ayer y también hoy. A continuación, la doctora Florencia Retamosa desarrollará una parte y luego finalmente el doctor Pablo Chartoña dará culminación a nuestra intervención. Buenos días. En enero de este año, varias personas recibieron un correo con el siguiente texto, comunicado del Comando General Pedro Barnaix. El suicidio del General Pedro Barnaix no quedará impune, no se aceptará ningún suicidio más por injustos procesamientos. Por cada suicidio de ahora en más, mataremos a tres elegidos al azar de la siguiente lista. Esta lista está integrada por el Ministro de Defensa Nacional, Jorge Menéndez, el Fiscal de Corte, Jorge Díaz Almeida, los abogados Oscar López Goldaracena, Pablo Chargoña, Federico Álvarez Petraglia, Juan Herrandonea, Juan Fagundes y Jeve Martínez Burlé, la ex ministra Beléla Herrera, la ex fiscal y actual integrante del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Mirta Yance, el jurista francés Louis Jaunet, el abogado brasileño Jair Crisque y la investigadora de la Universidad de Oxford, Francesca Leza. El texto amenazante, además, menciona que el presunto comando posee información de domicilios y hábitos de otras personas. Entre las víctimas de la amenaza se encuentran personas directamente vinculadas a la labor del observatorio. Pablo Chargoña es el abogado coordinador del equipo jurídico de LOLI, Francesca Leza es asesora académica, y Beléla Herrera y Luis Jaunet integran el Consejo Asesor de Honor. Como efecto directo de la amenaza, la Universidad de Oxford solicitó a Francesca Leza que no permaneciera en Uruguay. Puesto en conocimiento de la justicia, expediente 89-121 del 2007, radicado en el juzgado del letrado en lo penal de decimosexto turno a cargo de la jueza Julia Estarico, la indagatoria no ha arrojado aún ningún resultado hasta el momento. Se ignora quiénes son los autores de la amenaza. Este no es el único episodio preocupante. El 28 de marzo del 2016, personas aún desconocidas ingresaron al laboratorio del Grupo de Investigaciones en Antropología Forense, IAF, de la Facultad de Humanidades, robaron información, discos duros de las computadoras, y señalaron en un mapa el domicilio de cada uno de los investigadores, dando una señal inequívocamente amenazante. El IAF se constituyó en junio del año 2005 a partir de un convenio entre Presidencia de la República y la Universidad de la República. Su principal objetivo consiste en investigar el destino de los cuerpos de las personas detenidas desaparecidas en el contexto de la última dictadura cívico-militar. Ni la investigación judicial en curso, ni la investigación administrativa desplegada por la Universidad de la República, han podido identificar aún a los autores. Uno y otro episodio no deberían desligarse en términos de investigación exhaustiva de la actuación de un aparato de inteligencia militar ilícita que opera desde la propia estructura de las Fuerzas Armadas con la misma lógica política de la dictadura finalizada en 1985. Así fue verificado el año pasado a partir de la incautación judicial de un archivo localizado en el domicilio particular de un ex agente de inteligencia del Ejército, Elmer Castiglioni. El llamado archivo Castiglioni dio lugar a la instalación en noviembre de 2016 de una comisión investigadora parlamentaria de la Cámara de Representantes con el cometido de esclarecer esa actividad ilícita de espionaje a organizaciones democráticas, dirigentes sociales y políticos. Aún no ha culminado esa investigación, por lo que no es posible descartar que en Uruguay siga operando aún al día de hoy una estructura paralela e ilícita de inteligencia militar y aún que ésta incida eventualmente en la actividad destinada a esclarecer los hechos criminales de la dictadura coadyuvando al encubrimiento de sus autores. Buenos días, mi intención es vincular las amenazas que acaban de ser reseñadas, descriptas, con la situación de la justicia transicional en Uruguay. La Relatoría sobre Defensores y Defensoras de Derechos Humanos ha reconocido la función esencial que los operadores del sistema judicial realizan para la defensa de los derechos humanos en su condición de garantes del derecho de acceso a la justicia, así dicho en sus informes del 2006, 2011 y 2013. La Comisión observó la existencia de barreras de iure o de facto en varios estados de la región asociadas a déficit en el diseño institucional que conspira con el derecho de las personas a acceder a la justicia. Se han destacado aspectos funcionales u organizativos en el interior de las entidades de justicia que debilitan el sistema afectando su función protectora. En este sentido se ha observado la incidencia negativa de la falta de provisión de recursos materiales y logísticos suficientes. Investigar judicialmente en forma seria, adecuada y a tiempo es una obligación jurídica, política y ética de los estados como la Comisión sabe perfectamente. En 1986 el legislador uruguayo violentó la Constitución de la República y la Convención Americana de Derechos Humanos al impedir el juzgamiento penal de militares y policías. En el año 2011, inmediante la ley 18.596, se reconoció la realización de prácticas sistemáticas de tortura, desaparición forzada y prisión sin intervención del Poder Judicial, homicidios, aniquilación de personas en su integridad psicofísica, exilio político o destierro de la vida social en el periodo 1968-1985. Desde que la llamada ley de impunidad, artículos 1 y 4, 1 a 4 de la ley 15.848, quedó sin efecto como consecuencia de la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en el caso Hellman con Uruguay de 24 de febrero de 2011, hemos observado y hemos advertido que aquella ley no constituía el único y excluyente obstáculo para la investigación y el juzgamiento. Más de un lustro después del desarchivo de la mayoría de los expedientes penales y restablecida legalmente de la pretensión punitiva del Estado, el resultado es muy decepcionante. Actualmente hay sólo 19 individuos sometidos a proceso o cumpliendo condena y la perspectiva no permite alentar un cambio en este panorama si se observa fundamentalmente la demora en las indagatorias presumariales. A pesar que el terrorismo de Estado en Uruguay se caracterizó por la aplicación de la tortura sistemática, según datos oficiales 5.925 personas permanecieron en prisión y soportaron tratos crueles, las organizaciones sociales sin embargo consideran que este número es mucho mayor y hay que tener en cuenta la densidad demográfica de Uruguay, es un número muy alto de personas atormentadas por la dictadura. A pesar de esa realidad de víctimas, sólo un presunto responsable ha sido enjuiciado por abuso de autoridad contra el detenido y tortura. De un universo de 300 expedientes penales, el observatorio detecta que el 70% de ellos aún no ha superado la indagatoria presumarial. La defensa de los represores, claramente orientada a dilatar cualquier enjuiciamiento, no sólo no ha sido neutralizada por el sistema judicial, sino que éste la ha beneficiado mediante una conducta institucional omisa o negligente. La impunidad en Uruguay no deriva de la aplicación de un acto jurídico, sino de un diseño institucional desinteresado en la protección de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. En Uruguay se verifica una impunidad institucionalizada. El Poder Ejecutivo, en su trascendente y definitorio rol de auxiliar de la justicia, no demuestra planificación ni método eficaz en la investigación de los crímenes del Estado y tampoco ha dispuesto del personal necesario en cantidad y calidad como para acometer esta tarea. El llamado Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, creado en mayo de 2015 por el presidente Tabré Vázquez, no logra superar la etapa del discurso y las buenas intenciones y tampoco aparece como una herramienta eficaz en la investigación criminal, sea por falta de personal adecuado a la ambiciosa tarea asignada o por falta de coordinación con otras agencias estatales. Hemos denunciado reiteradamente las omisiones y trabas puestas desde el Ministerio de Defensa Nacional en punto a su necesaria colaboración con el Poder Judicial para el esclarecimiento de los crímenes de la dictadura. Esa cartera ministerial, especialmente durante la titularidad del exministro Eleuterio Fernández Huidobro, no sólo no aporta información sustancial para favorecer las causas penales, sino que ha llegado a comunicar a la Suprema Corte de Justicia su molestia por tener que responder requerimientos judiciales mediante oficios, tareas que, se quejaba el Ministro de entonces, demanda demasiado trabajo y distraer recursos humanos o inmateriales. Además, los militares retirados, condenados por homicidios muy especialmente agravados, mantienen el Estado militar. La norma exige que para que pierdan este estatus es necesario un pronunciamiento de los tribunales de honor de las Fuerzas Armadas. Pero estos simplemente no se pronuncian y no se advierte, aún a pesar del cambio de titular en el Ministerio, que esta absurda e insultante protección militar esté por concluir. La descoordinación entre diversas agencias estatales con cometidos vinculados a los crímenes del terrorismo de Estado es evidente y preanuncia y en cierta medida explica el fracaso en la develación del crimen. Y esa descoordinación también explica, en parte y en el caso de las desapariciones forzadas, la actual imposibilidad de dar con el paradero de la mayoría de las víctimas. La Asamblea General no ha dotado presupuestalmente al sistema judicial de los recursos necesarios para la labor indagatoria. La Asamblea General tampoco ejerce ninguno de los controles constitucionalmente previstos sobre las descriptas omisiones en el ámbito administrativo, no han habido llamadas salas, ni interpelaciones, ni pedidos de informes. Estas dificultades revelan evidente falta de voluntad política, o lo que es igual, una voluntad estatal contraria al avance efectivo y cabal en el esclarecimiento pleno de los crímenes de la dictadura y el juzgamiento y condena de sus responsables. La política de impunidad es una política de Estado en Uruguay. La esencia de la etapa procesal del presumario, que debería estar asignada por la urgencia, es una etapa de enlentecimiento particularmente evidente. Esa etapa de presumario se desnaturaliza por la mera presentación de solicitudes de clausura, seguida de una casi interminable serie de recursos y la actuación coordinada de las defensas que permiten presentaciones dilatorias sucesivas o encascadas que derivan demoras de años. La lentitud del trámite en los tribunales de apelaciones y en la Suprema Corte de Justicia arroja como dramático resultado la muerte de las víctimas y sus familiares sin haber visto ningún atisbo de justicia después de tantos años de sufrimiento y espera. El derecho a la tutela jurisdiccional de las víctimas exige una actuación eficiente, diligente, comprometida con la defensa de los derechos humanos y el interés de la humanidad. El observatorio ha reclamado que se adopten medidas necesarias en diversos ámbitos y reclama que esas medidas se sustenten sólidamente en la estructura estatal y que integren un plan coordinado que involucre a todos los actores del Estado uruguayo. Una de las medidas que hemos propuesto que se adopten dentro del sistema judicial debería consistir en el descongestionamiento de aquellos juzgados penales que concentran el mayor número de causas por crimen de terrorismo estatal. Liberar esas sedes judiciales, al menos parcialmente, de la indagatoria de delitos ordinarios podría contribuir a mitigar de alguna de las demoras e ineficiencias detectadas. Igual reclamo formulamos con respecto a la Fiscalía General de la Nación. En este ámbito del Ministerio Público creemos que la creación de una fiscalía especializada única con competencia nacional, tal como se prevé en un proyecto de ley que cuenta con media sanción parlamentaria, debe ser revisada por cuanto no aparece como una solución para tener más de 300 causas penales distribuidas en varios juzgados del país. La especialización es esencial, pero la cantidad de funcionarios, fiscales, adjuntos, adcriptos, secretarios, administrativos, también es fundamental. El equipo jurídico del observatorio asiste a centenares de víctimas de graves violaciones de los derechos humanos. Esta tarea enfrenta dificultades derivadas de las situaciones ya descriptas y de la inexistencia de atribuciones propias de la carecia criminal no previstas en nuestro código procesal vigente, ni en el que lo sustituye y que entrará en vigencia próximamente. La interpretación de la atribución de los denunciantes relacionadas con el control del dirigenciamiento probatorio no es unánime en el ámbito forense. En algunos casos, los jueces aceptan que los abogados de las víctimas interroguen libremente a los indagados o a los testigos. En otros casos, y accediendo a los pedidos de la defensa de los represores, esa actividad es severamente restringida. La dificultad de abogados y abogadas en la defensa de las víctimas es inseparable de las violaciones a los derechos de éstas. La impunidad institucionalizada adopta formas burocráticas y herméticas que hacen dificultoso y a veces imposible el acceso al expediente aún a pesar de lo que la ley dispone. Funcionarios sin sensibilidad ni entrenamiento específico se erigen en factores de revictimización. La víctima o sus familiares no reciben ningún tipo de acompañamiento, sostén psicológico, ni consideración especial por parte de la institución judicial ni de ninguna otra agencia estatal, siendo sometidos a agotadoras esperas en cada oportunidad en que son convocados a prestar su declaración. En este contexto, los y las abogados y abogadas patrocinadores de denuncias deben acometer muchas tareas que deberían corresponder al propio Estado. Y es en este contexto precisamente que el delito de violencia privada o amenaza del presunto comando Barnex opera con relativa eficacia. La perturbación va dirigida a afectar unas tareas por sí mismas plagadas de dificultades. Es evidente la intención de amedrentamiento dirigida no sólo a las personas directamente afectadas sino a cualquier abogado académico o activista que se sume al impulso de las causas penales. La investigación eficaz de estas amenazas que denunciamos en esta audiencia, así como la adopción de medidas protectoras, se relacionan directamente con la mejor defensa y promoción de los derechos humanos en Uruguay. Esta era la oportunidad para solicitarle al Estado que investigara eficazmente y con todos los recursos a su alcance tanto la amenaza del comando Barnex como los demás episodios mencionados y que lo haga desde una mirada del conjunto de situaciones preocupantes, evitando el abordaje fragmentado de cada uno de los hechos. Y esta era la oportunidad para expresar que esperábamos que se establecieran las responsabilidades materiales y para decirle directamente a los representantes del Estado uruguayo que no están presentes, que esperamos que se establecieran las responsabilidades materiales e intelectuales que corresponden y que se sancionen a todos los autores de manera efectiva. Y era la oportunidad para solicitarles al Estado que adoptara alguna medida protectora de la integridad física de los amenazados. Aspiramos a que la Comisión pueda saber cabalmente por qué el Estado uruguayo no pudo o no quiso venir a esta audiencia de hoy a tratar este tema que es de singular trascendencia y singular gravedad. Esta ausencia es opresiva, preocupante, lamentable, sin embargo nos permite afirmar que es la confirmación simbólica de la crítica que estamos formulando. Muchas gracias. Muchas gracias. En este momento cedo la palabra al comisionado Jesús Orozco, relator para Defensor de Derechos Humanos y también para Independencia Judicial. Sí, gracias presidente. También agradecer la participación de los representantes de las organizaciones peticionarias y expresar que sí lamentamos profundamente la ausencia de la delegación del ilustre Estado del Uruguay porque esto impide o dificulta de manera severa el que pueda la Comisión Interamericana cumplir con su mandato de monitorear y proteger los derechos humanos en la región. También expreso una grave preocupación desde mi calidad de comisionado y relator para Defensoras y Defensores de Derechos Humanos por lo que nos comparten quienes han intervenido en la audiencia en cuanto a esta amenaza por parte de este supuesto comando. Es a estas 13 personas que incluso se mencionan con nombre y nos expresaban que incluso con domicilio es una amenaza realmente grave y sumamente preocupante y que pone en predicamento la eficacia de obtener justicia para las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Si quisiera preguntar, se ha hecho el señalamiento de la ausencia de medidas de protección en cuanto a la vida, la integridad y el ejercicio del derecho a defender los derechos por parte de las personas amenazadas y solicitaríamos que en su oportunidad el Estado nos brinde información acerca de lo que está realizando para cumplir con su obligación de proteger a todo habitante del Uruguay pero en particular también a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y que están involucrados en esa lista incluso operadores de justicia. La afrenta es grave y altamente preocupante porque efectivamente así lo ha sostenido la Comisión Interamericana en los informes a que se han expresado tanto en 2006, 2011, 2012 en cuanto a la obligación de investigar con la debida diligencia y para identificar, procesar y sancionar a los responsables de cualquier violación a los derechos de algún defensor de derechos humanos o de algún operador de justicia porque el efecto efectivamente a la afectación múltiple que se genera con esta situación que es el que no sólo se afecta a la persona involucrada sino que también se afecta a los defendidos que pueden quedar precisamente en la indefensión y el efecto intimidatorio y amedrentador que tiene hacia la comunidad de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos es sumamente grave y sí esperaríamos que nos pudieran brindar información en su oportunidad el Estado del Uruguay sobre esta situación insisto, tanto en cuanto a las medidas de protección como los avances en la investigación para poder identificar, procesar y sancionar a los responsables yo también solicitaría que brindaran la información y darle el seguimiento correspondiente y mantener a la informada, a la Comisión Interamericana sobre esta situación y toda vez que también es fundamental para poder obtener justicia como decía, verdad y reparación a las víctimas de violaciones graves a sus derechos durante la dictadura Gracias Muchas gracias Comisionado Orozco Ahora paso la palabra al Comisionado James Caballaro Me sumo a la preocupación manifestada por mi colega sobre la falta de presencia de la delegación del adulte Estado Uruguayo por el motivo que ha manifestado de forma muy clara la importancia de este espacio de diálogo como ha sido colocado acá y también a las preguntas que ha hecho sobre la investigación y las medidas de protección entonces basta, ha sido colocado el tema de forma muy clara Gracias señor Presidente Gracias James Comisionado, Luis Ernesto Vargas Sí, por supuesto que yo también me sumo, presidente, a las manifestaciones de mis compañeros de comisión en torno a la honda preocupación que nos suscita esta problemática que ustedes han planteado desafortunadamente hay que decirlo muy propia de las épocas de post-conflicto, de post-dictadura y a lo que lamentablemente estamos dispuestos los países que hemos padecido esta clase de conflictos, de conflictividad el Estado ha, pues con la silla vacía que nos ha causado el día de hoy de todas formas envió una respuesta escrita yo quisiera saber si les fue trasladada y en consecuencia simplemente querría decir que pudieran como utilizar el espacio adicional que van a tener para que nos dijeran ustedes qué opinan acerca de la respuesta que nos ha enviado el Estado para saber si realmente las medidas que ellos anuncian que han tomado consideran que son suficientes consideran que son adecuadas qué es lo que realmente falta porque nosotros suponíamos siempre que estábamos en esta época en esta época con gobiernos democráticos ya como intentando superar esa fase que son muy complejas muy complejas porque ustedes saben bien que en una dictadura se generan situaciones supremamente complejas uno nunca sabe hasta dónde puede llegar la manera como las fuerzas militares en un país realmente asumen los supuestos compromisos de defensa de la patria y los desbordamientos tan graves pero sobre todo la patología posterior en que quedan estas personas entonces por eso quisiéramos saber ustedes qué opinan acerca de esa respuesta respecto de sí 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 y yo les paso la palabra hasta por 10 minutos para que puedan comentar responder lo que han manifestado nuestros comisionados o cualquier tema vinculado que ustedes consideren oportuno expresarnos muchas gracias por las por las preguntas todas muy pertinentes intentaremos responderlas respecto de las medidas de protección ante el caso de amenazas no conocemos ninguna aseguramos el Estado uruguayo no adoptó ninguna medida de protección de la integridad física de los amenazados pero además lo queremos relacionar estrictamente con la crítica que hacemos a las omisiones y descoordinaciones que el Estado uruguayo manifiesta respecto de los trabajos de los jueces fiscales abogados y abogadas de derechos humanos que se ven sometidos a unas dificultades en las que adicionalmente ocurre la amenaza no hay ninguna adopción de ninguna medida de protección en lo absoluto de hecho no han habido siquiera declaraciones representantes del Estado uruguayo salvo un informe de la institución nacional de derechos humanos solidaria con la situación salvo informes de corporaciones de la sociedad civil el Estado uruguayo no se ha manifestado ni siquiera en términos de alguna preocupación respecto de la instrucción judicial actualmente sabemos que la investigación es parcial es simple no es sofisticada y nos da la impresión de superficial se busca saber cuál es la computadora de dónde se emitieron los mensajes amenazantes y no conocemos ninguna otra indagatoria que supere la dificultad que encuentra hoy la justicia uruguaya que es no detectar cuál es la computadora de dónde partieron esos mensajes amenazantes habida cuenta de cierta habilidad utilizada por el grupo que amenaza no encontramos tampoco en el desarrollo de la investigación judicial un avance que nos permita alentar un esclarecimiento en tiempos razonables igualmente el otro episodio que es gravísimo de robo de información vinculada a la investigación de los casos desaparecidos y amenaza a los antropólogos tampoco a pesar de que ello ha ocurrido hace tiempo ya tampoco ha permitido identificar a sus responsables ni la investigación judicial ni la investigación administrativa en el ámbito de la universidad de la república ya que la oficina de los antropólogos formaba parte de la universidad de la república ha arrojado ningún resultado respecto a la identificación de los responsables la nota la acabamos de recibir la nota por escrito así que no podemos evaluar exactamente si la respuesta aparece como satisfactoria al planteo o no por los títulos que encontramos y porque lo hemos debatido muchas veces sin embargo nos da la impresión que se presenta por parte del estado uruguayo una colección de instituciones creadas pero que no arrojan un resultado como hemos dicho acá la sola profusión de organismos comisiones comisiones ad hoc grupos de trabajo llamados de una u otra manera no logran trascender la pura elaboración institucional sin un contenido o sin un resultado eficaz en la investigación entonces las dificultades que nosotros como operadores del sistema digamos como defensores de los derechos humanos en materia de justicia transicional estamos encontrando no lo resuelven todas estas entidades que con buenas maneras y algunos discursos más o menos atractivos no logran superar la etapa de las buenas intenciones y particularmente nos preocupa la descoordinación entre esta serie de organismos que existen en el estado uruguayo un estado balcánico descoordinado que tal vez no logren ni siquiera ponerse de acuerdo para presentar una delegación ante la audiencia en una comisión interamericana no lo descartaría pero no lo digo solamente nosotros como sociedad civil lo dice el representante del presidente Tabaré Vázquez el doctor Felipe Michelini cuando intentando defender al llamado grupo de trabajo verdad y justicia de las críticas que desde las organizaciones le realizan que son estas críticas que nosotros estamos expresando hoy ahora dice textualmente el poder judicial no necesita al grupo este grupo creado por el presidente de la república el poder judicial no necesita al grupo para actuar el ministerio público no necesita al grupo para actuar y el parlamento no necesita al grupo para actuar acá hay insólitamente una confesión de la descoordinación y en definitiva del desinterés y de la falta de voluntad política porque los temas de coordinación entre las agencias del Estado se resuelven con jerarcas políticos que asuman las ideas y la lucha por la verdad la justicia y la memoria realmente como una lucha que les interesa nosotros estamos en presencia de un Estado desinteresado respecto de las graves violaciones a los derechos humanos hay algunos elementos que de alguna manera refuerzan lo planteado por el doctor Pablo Chargoña que tiene que ver con las actitudes que tiene el Estado con relación al cumplimiento de la sentencia del caso Gelman cuando se produjo esa sentencia en el 2011 las organizaciones de derechos humanos a través del observatorio realizaron una ronda con los distintos poderes del Estado preocupados justamente por el cumplimiento de esa sentencia y el propio Estado ni siquiera el poder ejecutivo que es quien recibe la sentencia ni siquiera se la comunica al resto de los poderes del Estado el propio fiscal de corte con el cual nosotros nos entrevistamos en aquel momento le dijimos bueno ¿cuáles son las dificultades que existen a nivel de las fiscalías para cumplir con la sentencia? y me dice yo oficialmente no conozco la sentencia del caso Gelman digo ¿por qué? bueno porque el Estado no se la comunicó oficialmente y cuando la reclamamos a la Secretaría de Derechos Humanos que lo hiciera dijimos nosotros la pusimos en la página web bueno eso indica de alguna manera una esa dificultad que plantea el doctor Pablo Chargoy y el otro elemento es porque nosotros hoy se vence el plazo sin que hayamos tenido respuesta por parte de la Presidencia de la República un pedido de información que hicimos sobre las rendiciones de cuentas que ha hecho el Estado Uruguayo de cumplimiento de la sentencia del caso Gelman ¿por qué razón? porque hay una en la página web de la de la de la de la corte interamericana habla de de reuniones reservadas donde el Estado ha brindado información y donde la corte ha dicho que ven con beneplácito la creación de determinada institucionalidad y habla por ejemplo de un grupo interministerial en la administración pasada y por los propios ministros que se entrevistaron con nosotros ese grupo de trabajo al cual la corte no ingenuamente porque así se lo dice el Estado tiene que pensar que el Estado actúa de buena fe nunca se reunió o sea que la institucionalidad que ha creado el Estado a distintos niveles ha sido totalmente ineficaz y yo termino con lo siguiente inclusive no desde el punto de vista de los defensores de derechos humanos sino de algunos testigos militares muy pocos desgraciadamente que aparecen en los juzgados brindando información y al cual se les pregunta por qué demoraron tanto en esa información dicen porque tenemos miedo y el Estado lo que le responde o los jueces lo que le responden acá no estamos en Colombia pero bueno camino vamos a Colombia si efectivamente las amenazas se siguen permitiendo que no solamente son las amenazas de muerte ha habido y la doctora Mirta Guianse ha sido una clara ejemplo de ello continuamente cuando ha habido determinados elementos importantes que se han resuelto a nivel cuando ella era fiscal aparecen sacan expedientes de la inteligencia militar o policial para amedrentar digamos a los defensores de derechos humanos entonces el uso digamos de la información ilegal que ha logrado el Estado y que sigue logrando en el periodo democrático sin ninguna duda son elementos que operan sobre la sociedad civil y es una prolongación de terrorismo de Estado gracias muchas gracias por su por sus exposiciones estaremos muy atentos a recibir seguir recibiendo información de seguimiento sobre estos asuntos y también de las medidas de protección y seguridad que deba asumir y adoptar el Estado como también estaremos atentos a conocer mayores aspectos de esta información recibida que vamos también a revisar y leer en cuanto a contenidos y a las explicaciones que estoy seguro en breves horas nos podrá dar el Estado con mayor detalle de lo que imposibilitó su presencia en estas dos audiencias de esta mañana sobre temas vinculados al quehacer judicial al juzgamiento de delitos y crímenes de lesa humanidad muchas gracias entonces a la representación de la sociedad civil y sus acompañantes muchas gracias al público que nos acompaña y quienes han seguido esta audiencia por la página de la comisión entonces la audiencia ha concluido muchas gracias 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 Gracias.